Si tú firmas eso no puedes después decir no reconozco este derecho porque lo estás reconociendo y tiene un contrato. Luego de que su ruptura con Belinda diera tanta polémica, una vez más el cantante de regional mexicano Cristian Nodal está en el ojo del huracán. Hace algunos días se dieron a conocer unas situaciones legales que probablemente mantengan despierto al intérprete de Adiós Amor. Para protegerse de sobre el uso no autorizado o fonogramas, básicamente batería. Para poder entrar un poco en contexto, recordemos que en el pasado mes de febrero se había mencionado que supuestamente hubo un negocio truculento por parte de los integrantes de la familia de Cristian Nodal, razón por la cual están envueltos en este contratiempo. Si los señores reconocen que el titular de sus derechos es universal, pues no hay vuelta de hoja. Hace unos días Cristian Nodal se presentó en el escenario de Premio Lo Nuestro. En ese momento muchos medios aseguraban que tal vez el cantante a la mera hora iba a tener muchos contratiempos por haberse presentado. Y es que ahora se dio a conocer que el intérprete fue citado por las autoridades para ratificar la querella legal que interpuso su ex disquera Universal Music. La sociedad mexicana de productos de fonogramas tiende a las regalías que se generan por las... Varios medios y reporteros aseguran que a Cristian Nodal le está lloviendo sobremojado. Y es que Universal Music decidió interponer una querella legal en contra de sus padres. Por si esto no fuera suficiente, Cristian Nodal también interpuso una querella legal en contra de esa disquera. Varios medios lograron captar a Cristian Nodal, llegando al tribunal ubicado en la Ciudad de México. Muy temprano por la mañana, aproximadamente a las 9, el intérprete de Adiós Amor arribó al juzgado sexto de distrito. A pesar de que Cristian Nodal tenía la cita hasta las 10 y media de la mañana, él llegó más temprano para evitar a los medios de comunicación. Pero obviamente hay muchos que madrugaron y se fueron horas más temprano. El periodista Gustavo Adolfo Infante a través del programa de primera mano dio a conocer la siguiente información. La razón de su asistencia fue la cita en contra de Universal Music. Un juez lo citó para que firmara y ratificara su situación, ya que no hizo válida su firma en varios documentos que se entregaron con anterioridad. Eso fue expedido a finales de enero. El citatorio era a las 10.30 de la mañana. Nodal tenía que presentarse de manera física. De lo contrario, no sería admitido el escrito. En estas imágenes podemos ver que Cristian Nodal llega al tribunal en compañía de tan solo algunos integrantes de su equipo. El intérprete tuvo que ser citado para poder ratificar su firma, ya que en estos documentos legales habían algunas cosas que no coincidían. Como era de esperarse, hasta el momento el cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero cabe destacar que esta querella legal, por la que citaron a Cristian, tiene que ver con la que él interpuso en contra de la disquera. No tanto por la querella legal que Universal Music interpuso en contra de sus padres. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.